Cabenas deserradas, eslabones, tablas rotas del mar en sus riberas, tronchadas astas de alabardas fieras, reventados mosquetes y cañones, ruinas de combatidos torreones a cuya vista forma blancas eras el labrador, jirones de banderas, abollados sangrientos morriones, jarcias, grillos, reliquias de estandartes, cárcel, mar, guerra, argel, campaña y vientos muestran en tierra. Y así mis versos en diversas partes, mi amor cautivo, el mar de mis tormentos y la guerra mortal de mis sentidos.